Bueno, doctor Pablo Yedrin, Ministro de Salud Pública de nuestra provincia, ¿qué reflexión hace sobre el trabajo de estas jornadas regionales que se han realizado en Tucumán? Muy importante, ustedes saben que hemos trabajado en lo que es el Programa Nacional de Sangre, que es un programa que la provincia lleva adelante con mucha responsabilidad, con un grupo de gente de primer nivel y que han logrado en estos años centralizar el Banco de Sangre en un solo lugar, con todas las normas de calidad que así lo requieren y garantizarle a todos los tucumanos, tanto el sector público como privado, porque ambos sectores usan del Banco Oficial de Sangre, sangre de primera calidad, con trazabilidad garantizada, con todos los controles, un elemento tan importante y que estamos con este lanzamiento de un programa incentivando a la población de la donación voluntaria. ¿Es difícil, doctor, conseguir precisamente que la gente done voluntariamente? Claro, nosotros tenemos la historia de que donamos cuando un familiar lo necesita o cuando alguien nos pide por algún familiar necesitado, queremos cambiar esto. Si todos podemos donar dos veces por año sin ningún inconveniente para nuestra salud y lo mejor es estos donantes voluntarios, la calidad de la sangre es mucho mejor y por otro lado aseguraríamos el suministro de sangre para todo el sistema. Con lo cual estamos cambiando, justamente el 14 de junio al año que viene, la Argentina ha sido honrada con ser la sede mundial del Día del Donante de Sangre, Tucumán va a participar activamente en estas jornadas y bueno, que sirva ese día, ese momento en que la Argentina va a ser foco de todo el mundo en este tema para que todos los tucumanos tomemos conciencia de la donación. Muchas veces uno dice que donaría los órganos, pero a veces en cosas mucho más concretas que se pueden hacer ya mismo, mañana, que es acercarse al banco de sangre, cumplir con algunos mínimos requisitos y donar, cualquier adulto sano puede hacerlo y es un acto de solidaridad muy importante. Así que creo que esto tenemos que avanzar. Nosotros fuimos instruidos por el Ministro Manzú, el Ministro de la Nación, fuimos, bajamos a Barcelona, presentamos un proyecto muy importante y fuimos seleccionados y bueno, la suerte de que Argentina, por primera vez en Latinoamérica, va a ser un país sede del Día Mundial del Donante Voluntario el día 14 de junio del año próximo. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, básicamente, yo recién comentaba, uno de los pilares es la sociedad entre la sociedad civil y el gobierno, para nosotros es muy importante que el gobierno trabaje junto con las organizaciones no gubernamentales, otro de los pilares es la ética, hay una ley que prohíbe la venta de sangre y para nosotros eso es muy importante porque eso lleva a que haya mucho donante voluntario que es a donde queremos llegar y para nosotros eso es una cosa, digamos, de una consistencia que es indisoluble. En otros países se autoriza la venta de sangre, en Argentina está prohibido y en Argentina el problema que tiene es que hoy día se dona sangre cuando un familiar está enfermo o un amigo, queremos que haya una donación permanente y voluntaria porque en realidad la sangre se fabrica dentro del propio cuerpo humano, no hay en otro lado fábrica de sangre. Cada vez que uno dona sangre, dona vida, de otra forma es imposible hacerlo. ¿Cómo se está trabajando en el país precisamente sobre la donación voluntaria para obtener la donación voluntaria de sangre? Bueno, en realidad hasta ahora se viene trabajando, no digo a media máquina, pero todavía no existe una mentalidad por parte de la población que solidariamente, espontáneamente vaya a donar sangre. Es lo que estamos trabajando, es en el intento del cambio de la mentalidad de la gente, en el intento del cambio de la idiosincrasia referente a eso y por otro lado la idea es no esperar que la gente venga a un ámbito a donar sangre, sino que el propio ámbito sea el que sale a buscar a la gente para donación. De hecho hemos visto en otros países del mundo, no queremos inventar cosas sino copiar cosas buenas, hay muchísimos ámbitos inmóviles que salen en la búsqueda de voluntarios, en eventos masivos, en estadios de fútbol y eso es lo que vamos a hacer para incrementar cuantitativamente la cantidad de sangre para tener como reservorio por cualquier necesidad. Entonces a prepararse los argentinos para el próximo 14 de junio. Para prepararse, el día 9 de noviembre es el día nacional del donante voluntario, pero el 14 de junio, año que viene, Argentina, reitero, por primera vez en la historia y como primer país en Latinoamérica va a ser sede del Día Mundial del Donante de Sangre. A ustedes. Doctora Graciela de Gorostiza, ¿cómo está trabajando en la provincia? Con respecto al Día Mundial del Donante de Sangre, mire, estamos programando estar en todos los eventos más importantes a nivel cultural y social que haya a partir del 9 de noviembre en adelante, o sea, hasta el 14 de junio del año próximo. Así que pienso que si Dios quiere vamos a estar presentes en todos los eventos que podamos. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser donante de sangre? Bueno, siempre yo lo he dicho infinidad de veces que el donante de sangre lo primero que tiene que tener es buena voluntad y pensar que lo suyo va a ser útil. Y de ahí en más, uno ya va tomando contacto con cada caso en particular. Hay algunas cosas puntuales, algunas enfermedades o algunas situaciones puntuales que no permiten donar sangre, como por ejemplo el diabético, donde uno lo cuida al donante en ese caso, o por ejemplo alguna enfermedad crónica también, o algún paciente que tenga alguna enfermedad infectocontagiosa, donde ahí uno no le permite donar porque ya lo está cuidando al receptor de la sangre. Y después son casos puntuales, alguna medicación, alguna situación personal que esté pasando en ese momento que a veces le permite donar y a veces se lo difiere por un tiempo. ¿Qué balance hace de la jornada regional que se ha realizado en Tucumán? Bueno, para nosotros ha sido sumamente útil a nivel provincial porque nos hemos encontrado después de un tiempo de trabajar ya todos en forma individual, digamos, nos hemos reencontrado y hemos planteado algunas líneas de acción nuevas. y bueno, ya con el cierre con gente de nación que hemos dado por iniciado el ciclo hacia la donación mundial que va a ser el año que viene.